buenas amigos bienvenidos a entropice hoy os traigo un vídeo muy especial porque vamos a hacer un unboxing y único yo creo que nunca se ha hecho esto al menos yo no lo he visto en youtube y es que vamos a hacer un unboxing a distancia aquí está mi amigo tejero que pasa como sale el experimento es un experimento muy extraño porque va a ser un unboxing yo voy a estar viendo el unboxing que está haciendo él y además yo lo voy a estar grabando una cosa increíble y bueno que lo que vamos a hacer de un boss y qué cachorro es que vamos a mostrar yo tengo que mirar la pantalla pero vamos a hacer el unboxing de la everk de versus la ver cada vez está una cosa nueva en la versión consola de la porta utilizada famosa que la verdad que mucha gente que le gusta el retro pues le gusta porque tiene muchos juegos clásicos de atari y demás y bueno algunos juegos nuevos jesús hay algunos juegos que son más actuales si tiene bastante juego de algunas otras compañías más indies y eso que tiene cartuchos indies y en la en la everk de por ejemplo la versus yo tengo la versión premium para que vamos a hacer el unboxing es la de la versión premium que te viene la consola los dos mandos y dos cartuchos y dentro de pocas semanas salen nuevos cartuchos porque hay cartuchos para la everk de versus y para la everk de normal ahora hay algunas que son especiales para una pero todos se pueden utilizar en esta no lo he entendido en esta menos los cartuchos de rancos vale vale qué cosa va a dar porque no de nancos no sé yo creo que lo he leído por ahí que no los cartuchos de rancos son los únicos que no los demás todos pueden meterle dos cartuchos le mete los dos cartuchos y tiene todos los huevos de los dos cartuchos que salen el tirón los huevos de los dos de los dos cartuchos que tengan medio para ver si tiene 10 y 10 tiene 20 juegos para jugar si le puede ir cantando los cartuchos indistintamente y los vamos a empezar ya el unboxing porque tenemos un tiempo vamos justito justito que si no bueno vamos con prisa vamos con prisa con la cámara porque la cámara si no nos va a liar ya estáis viendo la caja ahí él ya lo tiene puesto yo tengo que mirar aquí porque tengo otra pantalla aquí viendo el unboxing lo voy a ver aquí en directo con él y bueno está nueva a estrenar vale lo va a abrir ahora está nueva a estrenar la voy a abrir para todos los suscriptores la voy a abrir en directo en directo diferido en directo diferido una cosa muy rara que bueno venga pues dale 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 vamos a quitarle ya el plastiquillo vamos a quitarle ya el plastiquillo y la verdad que tengo curiosidad tengo curiosidad a ver qué es lo que tienes ahí metido claro él tampoco lo ha abierto lo que él lo tenía ahí nuevo pero no lo ha visto lo habría aquí para el canal no ha llegado a abrir ya para para el canal pues ya veis aquí tejero nos trae una consola para el canal unboxing guapo y por lo que estoy viendo pues tengo bueno pues la caja está chula la gata bastante guapa tiene bueno ha acabado así es que así es como sería para que lo veáis así es como sería la pantalla pero lo que es la consola en sí ese es el cartón recubridor como dice el youtube la verdad que viene muy muy de hecho a ver si ahí se puede girar un poco a ver que no lo vea o abrirme la tapa eso y ahí tiene puesto ahí como voy a poner así para que lo puedan ver los de suscríbete no es muy grande esa sería la consola no está la consola ya voy a sacarla de aquí mejor esta sería la consola en sí vaya para sacarla de aquí tío está bien cogida y yo es que lo que le pasa que la tapa se levanta entonces no tengo sitio por donde cogerla ahora tío me ha costado trabajo y pesa mucho nada tío bien ligera sí voy a poner para la cámara para que la veáis ahí ahí es donde se meten los cartuchos donde se meterían los dos cartuchos además le puedes meter mandos usb esto se puede meter en cualquier mando yo creo que sí que le podías meter cualquier mando usb esto lo sacaré y lo guardaré en donde están los textos estos son los dos cartuchos que trae a ver que juegos son de tecnos y de data real ahora lo pongo yo para que ahora os digo yo los juegos que trae vale vale que tiene que tener y yo ahora mismo no puedo ver el interior el manual el manual el manual de la de la consola para saber lo que lo que casé con ella esto es guapo tío a ver ah ahí están los mandos los mandos son parecidos a los de la everk de normal y los mandos de de la consola que el otro lo que trae son los dos mandos el otro no lo voy a sacar porque el otro es igual es igual que he hecho trae sus dos mandos y el cable y el cable para para corriente para cargarlo eso es inalámbrico los mandos para ponerlo a la corriente igual que la net mini igual que a todas las consolas mini vale 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 le tienes que poner le tienes que poner el cargado vale y esto es lo que lo que traería este mando bueno voy a sacar el otro mando así vamos son los dos igual bueno pero si por mi no se sabe que son dos mandos lo que te viene esta es la versión premium por eso traes los dos mandos la normal me parece que trae un cartucho y un mando y esto trae otro cartucho más y dos mandos y cuánto cuesta cuánto cuesta lo hemos dicho cuánto cuesta esta cuesta 130 euros esta es la versión premium esta es la más grande pero por lo visto hay creo que creo que hay otra mucho más mucho más grande que esta vamos a meter esto aquí para enseñaros ahora como esto es lo que trae no trae los dos mandos y y la consola y el manual y la consola y ya está y el cable cargado y el cable cargado bueno y la persona no tiene más cable nada más que no tiene un HDMI ni nada no no el HDMI el que tú le pongas y el HDMI no te traen ningún HDMI eso eso ahí ha sido un poco arreca ¿no? la compañía ahí no han querido gastar mucho dinero tanto sigo tanto sigo pero vamos que tampoco bueno que ahora de HDMI tenemos todo el mundo tenemos por todos lados siempre ¿vale? que por eso no si quieres ahorrar poco dinero tú sabes ahora todo de pasta ahí está y esto serían las conexiones que tendría por dentro esto sería el HDMI y este el el cargado y esto sería para para conectar la consola creo que por USB también creo que se pueden que se pueden conectar las las consolas y tiene para jugar hasta 4 puedes conectar hasta 4 mandos bueno y se puede poner un tray show de tubo la consola o solamente tiene que ser un tray show no tiene que ser HDMI solo HDMI vale vale está para jugar a 1080p lo vamos a mirar lo voy a guardar por aquí después me va a costar otra vez que la vamos a sacarla este botón no se nipa este botón será para encenderla ya cuando esto miraré voy a guardar esto aquí otra vez está bien eso no se mueve ahí ni queriendo que te diga una cosa vamos que no se va ni queriendo a ver si la has metido ahí que ahora vale todo lo que pasa que ahora también se cae porque no tiene las las de hecho también viene la caja muy bien los cartuchos que se los he dejado fuera ah pues venga di los juegos que te viene y así vamos a ir mirando un poco y también tiene más juegos ve trae la consola los controles trae 3 metros de cable voy a poner para que veáis todo lo que trae la caja incluido vale que no lo van a ver muy nítido hay que es que la cámara y aquí no después trae los 3 metros el cable de un metro y medio y mira aquí vienen los juegos que están incluidos por aquí vale el de tecno arcade traía el de combatible el block out el battle late volumen 5 el doble dragon 2 de revenge el doble dragon 3 de rosetta stone el mania shalen el minky monkey el misterius stone doctor john aventure eso en el de tecno y en el de data gea arcade traería el bad dudes versus dragon ninja el brazo burger time ya en reacción dark shell darwin 4078 los can 6 es mi espy tambel bob tambel pop y wizard fire y tiene clásico tiene mucho y el cargador que deberíamos de utilizar es de 5 voltios 1 amper que esto es con más cargadores antiguos el cargador de la net lo que hemos estado hablando prácticamente el cargador de la net y de la net mini y de todas las consolas mini y algún cargador de móvil de estos más antiguos de 1 amper si 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 eso también te debería haberte venido en la caja aunque todo el mundo lo tiene todo el mundo tiene uno de esos pero tu sabes si pero 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 date cuenta que ya casi casi nadie tiene casi ninguno tiene casi ninguna consola de estas mini ha traído el cargador eso si es verdad eso si es verdad ya es que no traen ya ni los móviles esos móviles ya ni el cargador lo van a traer el de estos bueno voy a abrir para que veáis los voy a abrir voy a abrir voy a abrir uno y abrir el otro aunque sea para que veáis como viene a ver no vamos a ver como es cartucho y demás yo tengo abierto de las otras porque yo tengo también la portátil estos juegos tú los tenías ya repetidos o no los tenías tú estos juegos no estos son nuevos la Versus vienen nuevos son azules vamos a ver la diferencia os voy a enseñar la diferencia que hay entre los de la Versus que es esta que es para jugar yo no sé yo si vendrán más preparados para jugar en la tele pero vamos y estos son los de jugar en el decho en la en la en la Verkade yo creo que se nota el azul y el rojo ¿veis? si si se ve se nota si ha cambiado color ha cambiado color en vez de rojo azul además viene aquí como una máquina recreativa ¿vale? viene como una máquina recreativa pero vamos que puedes utilizar todo lo de la todo lo de la Everkade ¿vale? ya ha cortado aquí menos los de Narco ¿no? que has dicho tú este si los de Narco me parece a mí que sí que no son los únicos cartuchos que no se pueden utilizar ¿ves? ¿esto es el cartucho? este es el cartucho que viene con manual de instrucciones que ya no lo trae ninguno ya no trae ninguno el manual de instrucciones pero esto te lo trae en todo además a color viene a color o viene perdón viene en inglés pero vamos ¿entiendes el 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 de esto? bueno si ya no es solamente que no entiendan es que uno quiere ver las pantallitas la deformación y es un poquito tratar al comprador como como persona yo que sé yo ya cuando veo que te sacan el juego en disco y no te trae nada más este viene con el con el con tu manual con todo todo trae su manual y la y las pantallas de cada de hecho de cada juego de cada juego claro te lo va te lo va trayendo ¿sabes? a fin que hombre ya lo tengo que a ver cuando lo pongo en la tele y lo pruebo y ya el día 28 salen los salen los nuevos que por ejemplo en el 3 viene yo creo que un juego que le gustaría a mucha gente viene el World Rally Championship sí, sí en el disco 3 del Evercade de esta de la Versus tiene el el World Rally Championship uno de los juegos que trae es el World Rally Championship bueno hay juegos también modernos como en el Xenoclisis y estos juegos que salieron para Neo Geo y para Mega Drive y para hay muchos los normales son de 8 16b ¿vale? ¿vale? ahora por ejemplo si queréis vamos a ver voy a dejar estos dos en un ladillo sí, enseñanos los otros os voy a enseñar algunos de lo que es de la Evercade la portátil que la podéis utilizar en este ¿vale? el primero que vamos a ver es el de Data Gea el Collection 1 porque esto hay algunos cartuchos son a lo mejor dos volúmenes ¿vale? ya, ya y este es el Data Gea Collection 1 que ponen de 8b, juegos de 8b y 16b los que trae que este traería bueno, este traería buenos robecillos ¿eh? que este trae el Bad Boode el Burger Time el Master Resting el Side of the Pocket sí, sí el Side of the Pocket sí, sí este también el Karate Shang el Joel and Matt el 2 el Joel and Matt el Cameron Ninja el 2 sí, sí el 2 el Fighter Story el True Crew Dudes el Magical Ghost y el el otro el que no veo el otro el Burning Rubens tiene un clásico clásico de y este te viene en su manual también para que tú sepas los botoncillos cuáles cuáles son todo perfecto este no tiene se ve perfecto ¿sabes? este sería el número 3 mira, pues muestra otro más hay ahora mismo 20 cartuchos 20 más los 2 o 3 que tienen que salir ahora mismo hay 20 cartuchos o sea que ahora ya hay más de 100 juegos ¿no? bueno, algunos traen este por ejemplo trae 8 juegos nada más y el de Data Geass traía este para mí que traía 10 por lo menos 1, 2, 3, 4 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 este traía 10 cada uno trae según el cartucho traen más o menos ¿y cuánto valen cuánto valen los juegos? según los cartuchos algunos valen 18 euros otros valen 20 pero ronda los 20 euros ¿no? más o menos más o menos 20 euros pero tío son cartuchos de plástico que vienen con tu manual que ya para que 30 euros por un juego que no tiene ni manual sí, sí este es el de este es el de Tecnos que traería el doble dragón el 1 el doble dragón 2 de Reven el Reven City Ransom el Super Docket Valve el Super Doble Dragon el Super Spike V Valve el Renegade y el Trance de Void Street Challenge este sí lo he probado bien lo que sí he escuchado es que el doble dragón por ejemplo no es lo que no te ponen por lo de la recreativa como he visto no es igual se pone la versión de consola de consola aunque creo que en la nueva por ejemplo de la Versus ya sí que viene el de recreativa claro eso está hecho porque estaba el doble dragón de la Versus y y claro digo coño otra vez te va a repetir mi juego pero no es que mejor de Versus la versión del arcade que es bastante diferente mejor vaya la versión este por ejemplo es el de Jaleco el Collection 1 y este traería el Astaniac el Baselwater el Brawl Brother el City Connection el Air Defense Force el Operating Logic Bomb el Rival Tour el Super Gold 2 el Definition Fatio y el Total Rap serían así los cartuchos ¿vale? yo creo que que esto traen todo además este creo que trae hasta un póster tío el de Jaleco te trae hasta un póster de te lo haces guapo tío te trae un póster de la de la Evercade mira te lo voy a enseñar a ti para que lo vea está chulo con el dracom ahí con todos los huevos que salen en el de este tío es que hombre que he pagado un dinero tío pero te ha currado tío a mí no te cuido un poco es que las compañías de vendía como las casas antiguas ¿sabes? parecía a la de Miraray pero en pequeño y esto por ejemplo con el Evercade del Atari 1 el Collection 1 el del Collection 2 y el de Code Master ¿vale? este por ejemplo que no se va a ver que se ve con el otro que tampoco puedo acercarlo mucho a la cámara porque se desenfoca el del Atari Link este es el Collection 1 vamos a mirar el Collection 1 de los juegos que trae que este trae este trae 17 juegos ¿vale? el Cartucho trae 17 juegos por ejemplo y el otro trae 8 ¿sabes? que cada uno te trae y este por ejemplo el del el de Code Master te trae 17 juegos también que depende mucho los Cartucho te trae más juegos o menos juegos ¿sabes? entonces tiene que en total habrá más de 100 juegos fácilmente de la casi 200 el de la Karilin por ejemplo te trae el Scrapia Power Dogs el Drácula The 100 el Jimmy Connor Tennis el Awesong Gold el Crystal Mine 2 el Basket Brawl el Super Sweet Super Asteroid Missile Commando Gord 206 Gord 206 Reman Planner World Ishiro de Wario Strong Cyber Virus Shun Megapack Vol. 1 Malibu Bikini Voleibol el Loop y el Power Factor hay muchos juegos que mucha gente ni sabrá de cuáles son son juegos alcalde desconocidos por ejemplo el de la época si viene alguno que mucha gente conozca el California Game lo hemos escuchado ese está en realidad ahí en Super Nintendo el Shimshalleng el Thoth Aventurin Sin Lime World el Blue Litting Charles Mercenary el Shaker El Flak el Electro Cop y el Gates of Sendecom o algo así estos son los dos de Atari Lyn ¿vale? si estos son los dos de Atari Lyn estos dos y por último vamos a ver el de Evercade nada más os voy a enseñar unos poquillos porque estos son 20 como nos pongamos a ver los 20 entonces ya te se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo ya tenemos el el decode master del colección 1 está muy chulo trae el sensible soccer el Canon Fodder el Tenis All Star el Psycho Pinball el Comic Space Hub el Super Skymark el Megalomanía el CJ Selefan Anti el Big Noest Trick Hold el B-52 el MIG-29 Soviet Fighter de Ultimate Stuntman Boomerang Nick Noest de Kaveman F-16 Renegade el Linus Space Hat y el Stunt Buggy estos son los juegos que trae esto porque no son juegos tan poco amarillos yo lo que pasa que muchos no los no los conozco hay algunos que sí pero hay muchos que es que son juegos de la época entonces pues bastante antiguo pero bueno la verdad ha gastado bastante bien un bolsillo ha sido rapidito no hemos borrallado mucho hemos contado toda la información que necesita la gente si le interesa comprar la versión que ha salido ha sido mucho ¿no? ¿cuánto tipo? fue a finales de año que salió el 22 de diciembre me parece que salió el 16 de diciembre salió hace muy poco he abierto hoy para que sí, sí, sí para vosotros lo he abierto para vosotros para los suscriptores lo he abierto para los suscriptores para que veáis como es y si os interesa pues bueno ya sabéis tiene una yo dime no, que quería decir que yo que yo tengo la portátil y yo la recomiendo le hemos sacado toda la información y nada vamos a dejar aquí porque si no se nos va a acabar el tiempo ya estamos todavía nos queda un poquito más pero tampoco queremos enrollarnos aquí no queremos hacerlo tampoco muy largo el vídeo pero nada le doy la gracia a Tejero por este unboxing ha estado bastante bien y ahora me pondré a editarlo y a ver cómo saco esto porque la verdad que ha quedado bastante curioso bastante curioso y es muy extraño yo estoy viendo ahora mismo ahí la mesa pero además lo estoy viendo a él aquí en otra cámara y bueno es una cosa que es la primera vez que lo hago lo importante es que yo haya grabado bien eso como él haya grabado más ya este vídeo nunca lo veréis se queda aquí en el escritorio bueno chavales lo vamos a dejar aquí recordad darle al like si os gustó este vídeo suscribiros los que no estáis darle a la campanita para los avisos de los nuevos vídeos y Jesús Tejero hasta la próxima adiós adiós adiós